Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos sidecats y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar otro más de la marca Matchbox y este lo tengo desde hace ya algunos meses, lo compré en un supermercado acá en Santiago de Chile no me acuerdo bien cuánto me costó, como entre $2,000 o $2,000 más o menos me había costado este autito, no me acuerdo bien, pero me costó bien barato como todos los Hot Wheels Matchbox o Majorette que he comprado y bueno ahora sin más que decir, el video review se trata del Land Rover Defender del año 2020 versión Matchbox bueno, acá pueden ver este autito, como yo ya les dije, este es el Land Rover Defender y es precisamente de la generación actual de este modelo del año 2020 y bueno, como todos sabemos, bueno, para empezar este video review voy a reseñarles algunos le voy a reseñar los muy pocos datos que encontré aquí en Wikipedia de este modelo y bueno, como todos sabemos se lanzó en 2019, como sabemos tiene un cambio de imagen que es un monocasco con una suspensión neumática con ángulos superiores a sus contrincantes todoterreno y posee amplias ayudas electrónicas para este 4x4 y bueno y como todos sabemos la primera generación fue una de las más longevas se fabricó entre los años 1948 y 2016 y bueno y además, bueno, también hubo una versión que se fabricó precisamente bueno, y además hubo una versión que también fue longeva la segunda generación fue también una de las más longevas se fabricó entre los años 1983 y 2016 precisamente y este que estamos revisando ahora es de la generación actual que data desde el año 2020 y bueno, bueno, esos son algunos datos esos son unos de los muy pocos datos que les puedo reseñar de este modelo y bueno, acá pueden verlo bueno, podemos ver que las cuatro ruedas de mi 4x4 hacen que puedan deslizarse perfectamente porque bueno, no lo compré como producto segunda mano lo compré con caja incluida, con empaque incluido y bueno, podemos ver entre sus detalles que la carrocería de color negro bueno, tienen simuladas sus puertas, sus retrovisores o espejos retrovisores o espejos laterales como quieran decirle las puertas están simuladas las perillas así como también la tapa del tanque combustible bueno, podemos ver que también tiene los cristales también tiene los cristales de las ventanas tanto del parabrisas, o sea, la ventana frontal como de las laterales y la trasera, la posterior y bueno, también podemos ver que son de un color más o menos iridiscente las llantas de esta versión y bueno, podemos ver bueno, podemos ver que tiene detallados sus faros o luces, como quieran decirle la parrilla también está detallada en plateado el nombre de Fender también está detallado en letras plateadas bueno, en este costado ahí podemos ver lo que es el logo de esta marca precisamente, y bueno bueno, aquí podemos ver bueno, las luces auxiliares los faros auxiliares simulados en en la defensa o para choques o para golpes como quieran decirle precisamente, bueno, también podemos ver que tiene simulado su limpia parabrisas el sunroof o quemacocos o techo panorámico como quieran decirle también lo tiene simulado y bueno ya sea adentro se ven detalles de la sección interior como por ejemplo los asientos el tablero el volante la palanca de cambios bueno, pero no se ven no se ven perfectamente porque los cristales son polarizados y bueno acá podemos ver precisamente lo que es el estuche donde se aquí en la parte trasera la posterior podemos ver que se ve el estuche donde se monta la rueda de repuesto o neumático repuesto neumático refacción rueda de refacción llanta de refacción bueno, como quieran decirle tiene simulados también sus luces posteriores en color rojo como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver ahí en este en este costado el nombre del modelo y en este otro costado el logo el logo de la marca de un rover también también podemos ver los parachoques el parachoques trasero o paragolpes o defensa como quieran decirle también simulado y el espacio para la matrícula también está simulado muy bonito este este autito y bueno y bueno finalmente para recomendar este autito se los recomiendo a todos los fanáticos como yo de de la marca Matchbox y a los fanáticos bueno no solamente de los 4x4 sino que de los vehículos en general también se los recomiendo 100% y y a los fanáticos por supuesto de cualquier marca de autitos diecats lo mismo también y bueno como yo ya le dije al principio lo compré en un supermercado acá en Santiago de Chile no sé no me acuerdo bien cuánto me costó como le había dicho pero me costó bueno me costó súper barato como todos los autitos de Hot Wheels y también los de Matchbox Majoret entre otros entre otros entre otras marcas y bueno así que así que me encantó muchísimo este autito así que preferí quedármelo y bueno y con esto me despido con esto me despido recuerden por favor al ver este video este video review de comentar suscribirse a mi canal TFCOYOTF1 no dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como cada uno de mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao no dar su me gusta con esto